Este jueves 4 de junio volverán a las calles a realizar movilizaciones nuevamente en contra del Gobierno Nacional, quien según cómo lo manifiestan durante esta emergencia nacional, han tomado decisiones nefastas que están perjudicando a la clase trabajadora y al pueblo en general. Este plantón está siendo convocado por la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos a manifestar nuestra inconformidad precisamente por la forma en cómo este gobierno ha manejado la crisis del COVID-19, así como la vulneración de todos los derechos laborales que se han tenido en esta época, el incremento del desempleo, el hecho de que se aprovechen de la emergencia nacional para imponer una reforma laboral y pensional que va en detrimento de los derechos de la clase trabajadora, rechazar el asesinato sistemático de líderes, lideresas sociales y excombatientes. En el escenario local también queremos manifestar nuestra inconformidad precisamente por los presuntos casos de corrupción que han salpicado a la Administración Municipal, el hecho además también de que se estén incrementando las violencias basadas en género, la violencia intrafamiliar pero también los feminicidios, algo que nos preocupa muchísimo. Saldrán a las calles pero tomarán todas las medidas de precaución para garantizar la salud a todos los habitantes, para que este plantón no se convierta en un foco de contagios. Queremos tomar todas las medidas de seguridad, estamos invitando a que la gente participe con camiseta blanca, con carteles, avisos, afiches, pero obligatoriamente el uso del tapabocas. El uso del tapabocas, vamos a tener un punto de asercia en la Plaza de Bolívar, vamos a tener también un lavamanos portátil, vamos a tratar de garantizar todo lo que esté en nuestro alcance para cuidarnos, para protegernos, pero no nos vamos a quedar callados. Vamos a protestar porque es constitucional poder ejercer nuestro derecho legítimo a la protesta, pero nos vamos a cuidar porque es necesario hacernos sentir en esta circunstancia en la que nos encontramos. En Pereira el punto de encuentro será en la Plaza de Bolívar a las 12 del mediodía.